¡Lui! ¡Dibujemos! ¡Dibujemos a Lui! ¡Lui! ¡Dibújame una oveja! ¡Yoko! ¡Yoko! ¡Hola, Lui! ¡Hola, amigos! ¿Han visto a Yoko? ¡No! ¡Hola, amigos! ¡Yoko! ¡Yoko! ¡¿Dónde estás?! ¡Estoy aquí! ¡Lui! ¡Estaba arriba en las nubes! ¿Tienes tanta suerte de poder jugar en las nubes? ¡Oh, sí! La verdad es que son muy suaves. ¡Pues ya ves, Yoko! ¡Realmente no puedes atrapar las nubes! ¡Eso no es justo! ¡No te preocupes, Yoko! ¡Tengo una idea! ¡Yupi! ¡Espera aquí! ¡Ya vuelvo! ¿Qué se parece a una nube? ¡Ya sé! ¡Deliciosa crema batida! ¡Yum! ¡No es eso, Yoko! ¡Es un animal! ¡Uno que comienza con O! ¡Un oso! ¿Un orangután? ¡Una oruga! ¡No! ¡Una oveja! ¡Bien hecho, amigos! ¡Dibujamos una oveja! Comienzo con el cuerpo, como una gran nube. Luego dibujo su cabeza. Primero dibujo un semicírculo. Y después una nube pequeña encima. Luego las orejas pequeñas. Una. Dos. Y también dos ojos. Y ahora, dos puntos pequeños para la nariz. Y la boca. ¡Yupi! ¡Podemos jugar! Pero, Yoko, todavía no terminamos. Tenemos que darle a nuestra oveja... ¡Unas patas! Déjame hacerlas a mí. Las patas son así. Y así. Gracias, Yoko. Y para terminar, tenemos que... ¡Pintarla! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Ya lo hago! ¡Listo! ¡Y aquí está! ¡Buena, buena señora oveja! ¡Guau! Realmente se parece a una nube. ¿Usted lo sabe? Por supuesto. Excepto que mis rizos son 100% lana pura. La lana es muy suave y muy agradable para hacer cómodos chalecos que te mantienen bien abrigada durante el invierno. ¡Es cierto que te ves muy, muy suave! ¡Ah, ah! Puedes mirar, pero no tocar. La lana es muy delicada. ¿Tú entiendes? Oh, sí, por supuesto. ¿Le gustaría jugar con nosotros a saltar? ¡Sí, juguemos! No, no podemos hacer eso. Podrías dañar mi lana. Hablando de eso, tengo una reunión muy importante. ¡Oh! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Je, je, je, je! Oh, Luis, ¿por qué no dibujamos otra suave oveja a la que no le importe que la acariciemos? Dibujar una oveja es muy simple. Empiezas con una nube grande para el cuerpo. Luego dibujas un semicírculo con una nube pequeña encima para la cabeza. Dibujas una oreja a cada lado. Luego los ojos. La nariz. Y la boca. Y para terminar, cuatro patas rectas. Y puedes pintarla como quieras. ¡Hola, mis amigos! ¡Qué encantadora! ¡Yupi! ¡Ah! ¡Yupi! ¡Ah! ¡Ah! ¡Guau! ¡Oh, vaya! ¿Pero qué te pasó? ¿Qué opinan? Me acaban de esquilar. Es casi como ir a la peluquería. Se ve fantástico. Bueno, ¿no lo creen? ¡Je, je, je, je! Es maravilloso. Sí. Cuando alguien tiene lana tan fabulosa como la mía, es justo que otros se beneficien. ¡Je, je, je, je! ¡Hola, amiga! Encantada de conocerte. ¡Je, je, 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 je! Yo también. Mientras más seamos, mejor. ¡Je, je, 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 je! ¡Bru, qué frío! Oh, debe tener frío sin su lana. Un poco. Pero pronto va a crecer de nuevo. Y mientras espero, ya sé una manera de estar calentita. ¡Jugando con ustedes a saltar como ovejas! ¡Je, je, 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 je! ¡Bien hecho! Tal vez ahora tú quieras dibujar una oveja. Es tu turno de jugar. ¡Hasta pronto, amigos! ¡Hasta pronto, Louie! ¡Hasta pronto, Yoko! ¡Bien! ¡Louie, dibujemos y dibujemos con Louie! ¡Louie, dibujame un tractor! ¡Hola, Louie! ¡Hola, Yoko! ¡Hola, amigos! Hoy vamos a plantar unas verduras. ¡Ah! Oh, ¿estas son tus verduras? No, no. Son las semillas. Y cuando las plantes en la tierra, crecerán y serán lindas verduras. ¡Guau, es magia! No, es la naturaleza. Muchas cosas crecen de la tierra. Entiendo. ¡Tarán! Hazme una linda zanahoria para Louie. Y guisantes también. ¡Oh, no funciona, Louie! ¡Claro que no! Para que crezcan, debes cavar la tierra y luego plantar las semillas. ¡Oh, es imposible! Tienes razón. ¡Ah, no! Podemos usar una máquina especial para este trabajo. ¿En qué estás pensando? Un gran tractor. Que jale del arado. ¡Un tractor! ¡Qué bien! Ojalá Louie me deje conducirlo. ¡Volví! ¿Me ayudarás a dibujar el tractor? ¡Claro, Louie! Empiezo por las ruedas. Una pequeña adelante. Junto a una grande atrás. ¡Aquí voy! Y ahora hago una línea recta. Así. Luego dibujo el capó. Como un peldaño de escalera. Dibujo otro peldaño para hacer la cabina del conductor. ¡Mi turno! ¡Perfecto! Luego bajas con una línea recta y la juntas con la rueda trasera. ¡Pum! ¡Pum! Sobre la rueda trasera hago un guardabarros. Así. Luego hago el interior de la cabina del conductor siguiendo la primera línea. ¡Mi turno! ¡Muy bien! Ahora solo dibujaremos los focos. Y un rectángulo largo y delgado para la chimenea. Y como a mí me encanta conducir, voy a dibujar un... ¡Volante! Ahora debemos dibujar el arado con dientes que cavarán la tierra para soltarla. Dibujo un diente. Dos. Y tres. Ahora debemos unir nuestro arado con nuestro hermoso tractor. Espera, Louie. Yo lo hago. ¡Listo! Y ahora solo tenemos que... ¡Conducirlo! Tenemos que... ¡Pintarlo! ¡Azul! ¡Uno, dos, tres y listo! ¡Tenemos! Ven, Yugo. Yo conduzco. Y tú siembras. Oh, ya veo. Está bien. Una semilla. Dos semillas. Tres semillas. ¡Oye, Louie! Me siento muy cansada. ¿Me dejas conocer? Para dibujar un tractor, empieza por las ruedas, una pequeña adelante y una gran rueda atrás. Haz una línea para unir las dos ruedas. Luego dibuja un peldaño para el capó. Sigue hacia arriba para hacer la cabina y baja para hacer la rueda trasera. Ahora dibuja un guardabarros y la cabina del conductor. Dibuja un foco y una chimenea. Y no olvides dibujar un volante. ¡Es cierto! Ahora dibuja el arado para poder cavar la tierra. Luego solo tienes que unirlo al tractor. Y ahora, píntalo del color que tú quieras. ¡Tarán! Un tractor y un arado. ¡Yupi! ¡Brum! 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 ¡Yoco! ¡Yoco! ¡Espera, Louie! Creo que nos falta sembrar otra cosa. Nunca se sabe. Cuando regresemos, tal vez podamos cosechar caramelos. ¡Hasta pronto, amigos! ¡Hasta pronto, Louie! ¡Hasta pronto, Yoco! Con Louie dibujemos y dibujemos con Louie. Louie, dibujame una vaca. ¡Hasta pronto, Yoco! ¡Hasta pronto, Yoco! ¡Hasta pronto, Yoco! ¡Hasta pronto, Yoco! Yoco y yo tomaremos chocolate caliente. ¡Va a ser increíble! ¡Sí! ¡Yoco! ¡Sí, Louie! ¿Tú trajiste el chocolate? Bueno, por supuesto que yo... ¡El chocolate! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Dónde lo dejé? ¿Dónde lo... Lo olvidé? No puede ser, ¿no? Bueno, bueno, bueno. ¿Qué tenemos aquí? ¡Oh, mira! ¡Tu chocolate! ¿Chocolate? ¿Chocolate? ¡Chupi! Louie, ¿no estabas bromeando, o sí? ¿Quién, yo? Oye, yo también puedo hacer bromas. Adivina quién es. ¡Para, Yoco! ¡Me haces cosquillas! ¡No! ¡Darrame la leche! ¿Es otra broma? No voy a caer de nuevo. ¡No es una broma, Yoco! Oye, ¿qué? ¡Oh, no! ¿Qué hice? No te preocupes, Yoco. Nos vamos a tomar nuestro chocolate. Y yo sé quién nos puede dar leche. Además, estará caliente. ¿Caliente? ¿Quién puede ser? ¿Quién nos podría dar leche caliente? ¡Una vaca, Yoco! ¡Por supuesto! ¡Una vaca! Para dibujar una vaca, empiezo por su cabeza. Dibujo una línea para su cuerno. Luego, otro cuerno. Luego, bajo para dibujar un hocico ovalado. Y vuelvo a subir. ¡Déjame ayudarte! ¡Está bien, Yoco! Ah, y en el hocico le dibujo la nariz y también la boca. ¡Listo! Gracias, Yoco. Le voy a agregar unos ojos. Y debajo de sus cuernos, las orejas. Así. Ahora solo nos falta el cuerpo. Y en muy poco tiempo, tendremos leche. Dibujo su lomo, una línea derecha. Bajo para dibujar su cola. Y vuelvo a subir. Ahora dibujaré sus patas. Pero para empezar, solo dibujo tres. Una atrás, su estómago y dos adelante. Así. Para sus pezuñas, dibujo unos pequeños cuadrados justo al final de sus patas. Pero, Louie, ¿cómo crees que pueda darnos leche esta vaca? Espera un minuto, Yoco. Tenemos que dibujar su ubre. Ahí es donde está su leche. Un círculo debajo de su estómago, con dos líneas para las tetillas. ¿Para qué son? ¿No lo sabes? Son como el biberón de un bebé. Cuando un ternero tiene hambre, toma leche de la ubre de la vaca. Y ahora agrego la pata. ¿Qué falta? ¡Listo! ¡Nuestra vaca es preciosa! Y ahora tenemos que... ¡Pintarla! ¡Pintarla! ¡Blanca! Con manchas cafés. Y las orejas café. Y la ubre y el hocico rosados. Hola, señora vaca. ¿Nos podría dar un poco de leche, por favor? Lo siento. Tengo tanta hambre. En realidad, nosotros también nos gustaría mucho tomar un chocolate caliente. Sí, pero yo tengo que llenar cuatro estómagos. ¿En serio? ¿Cuatro estómagos? ¡Oh, sí! Tengo cuatro estómagos que me permiten digerir todo este pasto y producir una rica leche. ¡Oh! Pero cuando termines de llenar todos esos estómagos, va a ser de noche. Me pueden ordeñar mientras yo me alimento. Muchas gracias. ¡Tarán! Para dibujar una vaca, empiezas por la cabeza. Dibujas un cuerno, una línea para su cabeza y otro cuerno. Luego, bajas para dibujar un hocico grande y vuelves a subir. No te olvides de su nariz, su boca grande y sus dos ojos. Y bajo los cuernos, las orejas. Una línea para su lomo y luego bajas para dibujar su cola. Dibujas tres patas y sus pezuñas. Finalmente, agregas la ubre debajo de su estómago con unas pequeñas líneas para las tetillas. Y luego puedes dibujar su última pata. Y después, solo tienes que pintarla. Y ahora puedes intentar dibujar una vaca. ¡Es tu turno de jugar! ¡Hazlo muy bien! ¡Hasta pronto, amigos! ¡Hasta pronto, Luis! ¡Hasta pronto, Yoko! ¡Hasta pronto, Yoko! ¡Hasta pronto, Yoko! Gracias por ver el video.